La Casa al Revés de Guatavita La Casa al Revés de Guatavita es una atracción turística única ubicada en el municipio de Guatavita, Colombia. Esta casa peculiar se encuentra en la calle principal del pueblo, justo al lado de la plaza central y el famoso lago de Guatavita, que es conocido por su asociación con la leyenda del dorado. La Casa al Revés es exactamente lo que su nombre sugiere, una casa construida al revés. El techo se encuentra en el suelo y el suelo está en el techo. Las puertas y ventanas también están invertidas, lo que hace que parezca que la casa está al revés. Es una ilusión óptica que hace que los visitantes se sientan desorientados y confundidos. La Casa al Revés de Guatavita fue construida en 2013 por un grupo de arquitectos y artistas locales, los cuales estaban liderados por el arquitecto Octavio Mendoza. La idea detrás de la casa era crear una estructura que desafiara la percepción de la realidad y que generara un fuerte impacto visual y emocional en los visitantes. La construcción de la casa tomó aproximadamente seis meses y se utilizó principalmente madera y concreto para su construcción. La casa cuenta con dos pisos, con una superficie total de alrededor de 100 metros cuadrados. El interior de la casa también está al revés, lo que hace que los visitantes sientan que están caminando en el techo. La Casa al Revés de Guatavita se ha convertido en una atracción turística muy popular en la región. Los visitantes pueden ingresar a la casa y explorar su interior, aunque caminar por el techo puede ser un poco desafiante y confuso. La casa también cuenta con una tienda de regalos en la planta baja, donde los visitantes pueden comprar recuerdos y souvenirs. Además de su aspecto peculiar, la Casa al Revés de Guatavita también tiene un fuerte mensaje detrás de su construcción. Según los arquitectos y artistas que la construyeron, la casa representa la idea de que a veces necesitamos ver las cosas desde una perspectiva diferente para poder comprenderlas mejor. La casa invita a los visitantes a cuestionar sus percepciones y a pensar fuera de la caja. La Casa al Revés de Guatavita también ha sido objeto de controversia en la región. Algunos habitantes del pueblo consideran que la casa no se ajusta a la arquitectura tradicional del pueblo y que es una aberración estética. Sin embargo, la mayoría de los residentes de Guatavita ven la casa como una atracción turística única que ha ayudado a promover el turismo en la región y atraer visitantes de todo el mundo. En conclusión, la Casa al Revés de Guatavita es una atracción turística única e interesante que desafía la percepción de la realidad de los visitantes. La casa, construida al revés, es un ejemplo de creatividad y la innovación de los arquitectos y artistas locales. Además de su aspecto visual llamativo, la casa también tiene un mensaje poderoso sobre la importancia de ver las cosas desde una perspectiva diferente. La Casa al Revés de Guatavita tiene varios beneficios y contribuciones positivas en diferentes aspectos. Estos son algunos de ellos. Promoción del turismo La Casa al Revés de Guatavita se ha convertido en una atracción turística popular en la región, lo que ha ayudado a promover el turismo y atraer visitantes de todo el mundo. Los turistas que visitan la casa también suelen explorar otras atracciones turísticas del pueblo, lo que contribuye a la economía local. Fomento de la creatividad y la innovación La construcción de la Casa al Revés de Guatavita requirió una gran dosis de creatividad e innovación por parte de los arquitectos y artistas locales que la construyeron. La casa ha sido reconocida por su diseño único y original, lo que ha inspirado a otros arquitectos y artistas a crear obras igualmente innovadoras. Impacto educativo y cultural La Casa al Revés de Guatavita también tiene un impacto educativo y cultural en la región. La casa invita a los visitantes a cuestionar sus percepciones y a pensar fuera de la caja, lo que puede fomentar la creatividad y la innovación en diferentes campos. Además, la casa presenta una forma innovadora de construcción y arquitectura, lo que puede inspirar a jóvenes estudiantes y artistas a explorar diferentes formas de expresión artística y arquitectónica. Y por último, la atracción de inversión y desarrollo. La Casa al Revés de Guatavita ha contribuido a atraer inversión y desarrollo a la región. La atracción turística ha generado ingresos para los negocios locales, lo que ha motivado a los emprendedores a invertir en la región y desarrollar nuevos negocios y servicios turísticos.